¿Qué es el pueblo de San Martín? Quiero en nombre del pueblo de San Martín darle la más fraterna bienvenida a su beatidad. Lo recibimos sabiendo que viene en una misión pastoral recorriendo cada uno de los rincones de nuestra tierra y comprometiéndose con una causa que es la de las comunidades cristianas en el Oriente. Esta comunidad con el padre Manuel a la cabeza y con todos ustedes encienden todos los días una luz de esperanza para todos nosotros. Es importante para la parroquia, es importante para la institución, es importante para nuestras hijas porque es el referente. Y también a mí en lo personal porque es un símbolo de paz que él venga y que lleve este mensaje. Todos los padres decían que esto para todos nosotros es una gran oportunidad de poder cumplir con muchas cosas también. Estamos emocionados porque la verdad es la primera vez que vemos un evento de esta naturaleza, que venga alguien tan importante a nuestro barrio, a nuestra comunidad. Hace muchos años estamos esperando una visita como esta, para nosotros es muy importante porque es nuestro referente, pertenece a nuestra orden y en estos momentos de elección del nuevo Papa y la importancia que tiene el patriarca para nosotros. El pueblo de losbatros de la policía es muy importante. En la parte de nosotros hemos tenido un bar muy grande, y esto es el barco de Argentina y el tarifero. Este barco es un barco más grande de todo el mundo, y especialmente el barco de los ojos. Y vamos a ser el barco del barco.